Las sanciones a Rusia continúan. Estados Unidos y algunos países europeos bloquearon varios bancos del sistema de comunicación financiera SWIT. Según especialistas, es una de las medidas más drásticas en materia financiera. Les contamos cómo funciona el sistema y qué consecuencias económicas generaría la decisión para países que tienen negocios con Rusia. El sistema financiero internacional es usado para conectar a varias entidades financieras. Con esta herramienta se realizan y se reciben transacciones internacionales de manera segura. Si yo como colombiano quiero pagar en Rusia a un banco ruso, pasar de mi banco hacia allá un dinero, necesito un código SWIT y que efectivamente la transacción pase por ahí. Cuando bloquean no les puedo enviar dinero. Este bloqueo es considerado por especialistas como una de las medidas más fuertes en materia financiera para Rusia. Es muy difícil, resulta prácticamente imposible, hacer negocios con Rusia en ese momento y por lo tanto van a tener dificultades de abastecimiento de productos y de venta de sus productos al exterior. Bloquean el comercio de divisas por completo del país. Eso puede complicar a los países que tienen relaciones comerciales con Rusia. La medida afectaría también a los países europeos, cuyos bancos están conectados con la economía de Rusia. Los líderes de la Unión Europea debatirán si excluyen también a Rusia los procesos de pago de visa y Mastercard. Gracias.